Música ¿Qué tal viajeros independientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo en Mundo por Descubrir Hoy vamos a hacer un pequeño descubrimiento Probablemente porque la gente cuando viene a Luang Nanta Cuando oye hablar de esta región Solo prensa en trekking, en aldeas rurales En lugares así que son preciosos Pero resulta que también hay una capital Con una pequeña ciudad-pueblo Más pueblo que ciudad Donde hay algunas cositas para hacer Hay varias Y cada una, no son muchas Pero las que tiene son muy muy bonitas y especiales Entonces hoy nos levantamos tempranito por la mañana Para conocer el iMarket Pero ya sabéis que antes Siempre que llegamos a cualquier lugar Os enseñamos el alojamiento Y este está súper chulo Tiene una magia especial Tiene algo que nos ha enganchado La verdad es el primer momento que los hemos visto Así que os lo vamos a enseñar Y de ahí empezamos directos el día temprano Y después de enseñaros el hotel viajeros Empezamos con mucha energía Para entrar a lo que es el lugar Por el que hay que pararse sí o sí Aquí en Luana ¿A dónde estamos? Estamos en el Morning Market Es decir El mercado de la mañana Y diréis ¿Somos un mercado turístico? No No Para nada Cero turístico Viajeros independientes Y es donde se concentra la vida de este lugar Que es un pueblo de unos 20.000 habitantes Pues aquí están la mitad de ellos seguro Así que vamos a enseñándolo poquito a poquito Ya estamos en el interior viajeros Y hay que decir una cosita Y es que para nosotros el mercado se diferencia en dos zonas Bastante diferentes y al mismo tiempo similares Ahora estamos en la zona exterior Que está llena de sombrillas Que la verdad se agradece Sí, porque si no Si no a ellos les molestaría el sol Y a mí me molestaría para agarrar O si no si llueve también te cubres Eso es Así que ya veis que tienen de fruta y verdura Validad la que queráis O sea, es una pasada Aquí la gama de colores que hay Y hay algunos productos que para nosotros son un poquito desconocidos Lo que pasa es que ya los hemos ido comiendo los días de trekking Y todos los días hemos estado por ahí Está todo muy bueno y todo a muy buen precio Eso también se agradece Los viajeros independientes Podéis pasar los siguientes 30-40 segundos Porque vamos a enseñar la zona de carne Porque hay que decir que esta gente no es vegetariana No Y aquí se come de todo O sea, desde lo más normal Que podría ser una chuleta o un trozo de carne normal Hasta cabezas, vísceras, colas Cualquier tipo de cosa Aquí se aprovecha todo Eso sí Para los que veis que está así todo Está todo muy ordenado Y es carne que acaban de traer aquí Probablemente Y que cuando sean las 10-11 de la mañana Que se aparece Sí Dejamos el mercado en por arte de magia Viajeros independientes Y subida arriba, subida arriba Al otro extremo de la población Ahora estamos en el norte de Luan Namta Existe para lo que nosotros es un complejo Donde hay tres lugares para visitar Sí El primero de ellos es un templo Que no está finalizado No, está a medias Que no sabemos si se va a finalizar Pero que prometía Ser muy bonito Un templo grandote Y de los guapos Hay que decir además Que tiene un montón de cúpulas Sobre cúpulas Que eso es bastante raro de ver Y os lo enseñamos Lo poquito que se puede ver Y de ahí seguimos el camino para arriba Viajeros, hemos seguido subiendo hacia arriba Y estamos de arriba del todo de la colina Para ver Lo que es La estufa, viajeros independientes La pagoda de Luan Namta Que sin duda es el monumento Más significativo Y más importante que hay aquí No tenemos mucha información Solo sabemos que es dorada Pero que vale muchísimo la pena Porque además está llena de figuritas Por los laterales Y eso me ha gustado Y es un lugar bastante tranquilo En donde no hay turistas Y esta es la tercera cosa Que os queríamos enseñar ¿Qué es? Es este Buda recostado Bastante grande Y es muy muy bonito Dorado también Ya lo habíamos visto en fotos Pero para mí está siendo un poco más grande Lo que me esperaba Y tiene su cierto encanto especial Toda esta zona de aquí arriba O sea que Tomaros vuestro tiempo Y con tranquilidad Chino Chano Viajeros independientes Tenemos que hacer una paradita al mediodía Hemos encontrado un restaurante local En la calle principal Hay restaurantes Desde los más caros Hasta baratos Que cada plato vale 1,50€ Y son enormes Porque lo vais a ver ahora Y hemos pedido una comida muy típica Que se llama Cao Soy Para los que queráis Que os apuntéis el plato Porque está muy bueno Así que Buen provecho De repente viajeros Como siempre Se ha hecho de noche Porque hemos estado Trabajando un poquito Y descansando un poquito Porque después del trekking La verdad es que Le hemos dado bastante caña Teníamos mucho material acumulado Y mucho sueño acumulado también Y entonces Estamos contentos Y relajados Estamos en el Night Market Hay que decir Es verdad Que uno es de los mejores Night Markets Que os podéis encontrar Aquí en la Nanta Pero como estamos haciendo Un vídeo en la Nanta Pues tenéis que parar Los deditos Entonces ya veréis Que es pequeñito Pero sobre todo Sobre todo Lo que tiene es comida Con lo cual aquí Hambre no matáis No Como estáis viendo viajeros El Morning Market Y el Night Market No tienen nada Pero nada En uno se compran las cosas Para hacer la comida Y en otro Todo se hace la comida Ya directamente hecha Confinadita Que es en este Que estamos ahora Para comer Pero esta comida Es muy local Muy local Porque es muy diferente Aquí no hay ni sticky rice Ni cosas raras de esas Hay de lo suyo De lo suyo De lo que cocan aquí nuevamente Eso es Y ya sabéis que en el trekking Nosotros pudimos cosas así De aquí Como ranas O ardillas Entonces todo eso Os lo encontráis aquí Seguro Pues viajeros independientes Como todos siempre os decimos Tiene un final Y nosotros hemos acabado ya De conocerlo a Nanta De una cena increíble Y que sepáis que Lo que más nos ha parecido Increíble Que no lo habíamos visto Hasta ahora Es que venden patos Y pollos enteros Cocinados al grill Por 3 euros Está súper bien de precio Y también Los trozos esos De panceta enormes También Con unos 2 euros 2,5 euros Según lo que pese De la cantidad que pese Entonces Nos parece que es una ciudad De verdad Que si estáis por aquí Venéis a hacer el trekking Tenéis que dedicarle un día Un día No os podéis olvidar La pagoda Vale la pena El morning market Sin duda Que es La estrella Pasaros una o dos horas Tranquilamente Caminando Mirando todos los productos Todo lo que venden Todos los pasillos Tenéis que recorrerlos Y el night market Pues bueno Está bastante curioso Porque es un night market Diferente a lo habitual Que estamos viendo Con lo cual También es digno de verlo Nos llamó la atención Eso es Así que viajero independiente Os damos besitos Besitos a todo el mundo Si queréis más información En nuestra web MundoPordescubrir.com Ya lo sabéis Ahí todo lo vais a tener Y de ahí ya cambiamos A otra ciudad diferente Y a otra experiencia diferente Pero que seguirá teniendo Que ver un poquito Con la naturaleza Así que si no entiendes Besitos a todo el mundo Adiós Hoy estamos en la ciudad En el pueblito de Van Vien Ya va siendo hora De que empiece la aventura Y hay que ver Cómo ha empezado la aventura Esta zona Andando No os la recomendamos Que la conozcáis Porque tendréis De 3 a 4 a 5 horas Andando como mínimo Se puede hacer de dos formas Una en bici Y otra en moto A mí no me apetecía Coger la moto otra vez Porque ya la próxima experiencia Que haremos Es de moto sí o sí Aquí en Laos Entonces Hemos adquirado un par de bicis Música 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 Música